Bienvenidos a la serie de habilidades de DataWorks, feliz de que estés aquí. Para hablar primero un poco sobre la credencial de almacenamiento, esta permite que Unity Catalog se conecte a un almacenamiento en la nube externa y algunos ejemplos incluyen un rol de IAM para AWS S3 o un Managed Identity para Azure Storage. Por el otro lado tenemos lo que viene siendo una ubicación externa que usa esta credencial de almacenamiento antes creada y la apunta a una ruta de almacenamiento específica dentro de ese contenedor. Entonces nos permite acceder a ubicaciones específicas en almacenes en la nube con un control detallado sobre el almacenamiento externo. Y vamos a cubrir un poco más de cómo se ve esto dentro de la plataforma dentro de un rap. Como recomendación, y esto también se va a cubrir, no se deben utilizar las credenciales de almacenamiento para acceso directo, en su lugar se deben utilizar las ubicaciones externas. Ahora para poner esto en contexto y enseñarles un diagrama que ilustra más o menos cómo es el proceso, como pueden ver aquí, las credenciales de almacenamiento se asignan a dos lugares. Puede ser a una cuenta de almacenamiento o a un contenedor o bucket específico. Esto es lo que le va a permitir a Databricks, la plataforma como tal, acceder a nuestro Cloud Object Storage. Y en otro caso, las ubicaciones externas utilizan estas credenciales que llevamos aquí para acceder al contenedor, pero las apuntan a una ruta específica dentro de él. Entonces, por más de esto lo vamos a cubrir también más adelante, pero podría ser que este es el contenedor de dev, la storage credential tiene acceso al root path del contenedor dev, y queremos apuntar que nuestros usuarios solo tengan acceso a dev-metastore, y por ende, por medio del external location, ellos no podrían acceder a la otra información que se guarda dentro de ese contenedor, ya que está completamente contingido ahí. Otro concepto que es importante mencionar es que no es importante dejarse engañar por el nombre, ya que las ubicaciones externas pueden almacenar tablas gestionadas o managed, tanto como externas también. Y a continuación vamos a hacer un walkthrough de cómo se ve la creación de estas cosas dentro de Azure y dentro de la plataforma de Databricks. Ok, entonces ya dentro de Azure podemos dirigirnos al resource group en el que ya habíamos creado nuestro workspace y el metastore la vez pasada. Y en este caso vamos a necesitar crear dos cosas esenciales. Lo que viene siendo el access connector, que prácticamente nada más es un managed identity que nos va a permitir acceder a nuestra cuenta, y también una cuenta de almacenamiento como tal. En este caso vamos a empezar por esta clave que le pueden asignar un nombre, en este caso hagamos Acme Storage. Asegúrense de que esté en la misma región en la que todos sus otros resources y sobre todo el workspace, porque si no puede contar por más ingress o egress costs, que es algo que estamos intentando evitar. En este caso pues nos está sirviendo este nombre. Me haga en Storage, a ver si este sirve. Ok, perfecto. Ese sí nos da a Airthrow. Ya las configuraciones como tal de la cuenta de almacenamiento van a ser totalmente dependientes de su configuración, y lo que necesiten, en este caso como para mí es para una demostración, lo voy a hacer lo más simple posible, y en este caso la opción standard, y que sea Locally Redundant Storage. Súper importante, creo que es la configuración que más importa en este caso, es habilitar lo que viene siendo Hierarchical Namespace, que es lo que nos va a dejar activar esos contenedores de ADLS Gen 2, sino los contenedores de la versión previa, que es lo que viene siendo WASPs, no está soportado por Unity Catalog. Entonces nos tenemos que asegurar que cualquier cuenta que queramos usar como base, tenga este feature activado. Ya lo que viene siendo redes, totalmente dependiendo a la configuración que quieran, y como dijimos, pues si quieren bloquear el acceso, y utilizar PrivateLink o algo para acceder a estos contenedores, es totalmente posible, eso no lo vamos a estar cubriendo el día de hoy. En este caso le voy a poner un tag, vamos a validar esto, y se va a crear. Y ya como podemos ver, ya se está creando este Storage Account, y la otra cosa que vamos a necesitar crear, va a ser un Managed Identity. En este caso, en Azure pueden buscar el Access Connector, o Unity Catalog. Le van a crear realmente aquí, lo único que necesitan ingresar va a ser el nombre. En esta región, asegurémonos cómo otra vez esté en la misma región, en la que ya hicimos el deployment de más, y en este caso le van a ingresar por temas personales. Managed Identity. Y asegurémonos, esto, la configuración del Managed Identity va a totalmente depender de qué identidad quieren usar, si una identidad manejada por Azure como tal, o una definida por ustedes, que va a estar definida dentro de DentroID. En este caso, como la vamos a mantener simple, se puede usar la Managed Identity, pero ambas opciones están disponibles, dependiendo de lo que ustedes quieran lograr. Y ya una vez ingresemos el nombre, le damos aquí a crear. Y esto casi que instantáneamente se va a crear en estos lados. Para ir un segundo a nuestro Resource Group, y aquí vamos a poder ver que ya ambas cosas se crearon, tanto nuestro Access Connector como el Dagem Storage. Y ahora viene otra parte importante, que viene siendo asignándole los roles a esta identidad, para que pueda accesar nuestro Storage Account. Primero, lo primero, vamos a ir al Storage Account como tal, y hay varias maneras en las que podemos asignar nuestros permisos. Podemos asignarle un permiso al nivel de la cuenta, es decir, va a tener acceso a todos los contenedores debajo, o code específico a un contenedor, que en este caso es lo que estamos tratando de lograr, y por lo tanto, nada más necesitamos asignarle ciertos roles que vamos a ver aquí. En este caso, necesitamos asignar el Storage Blob Delegator a nivel de cuenta, para poder manejar la generación de SIS Tokens. En este caso, aquí le damos que vamos a utilizar Humanity Identity, buscamos el nuestro, y déjame buscar el que ya acabamos de crear. Acme. Dagem Storage. Lo seleccionamos y le damos Review, y asignar. Y después, al nivel del contenedor como tal, ya que no le estamos dando acceso al nivel de la cuenta, pero al del contenedor, podemos crear un contenedor que va a ser Acme, por ejemplo. A esto le damos Crear, y una vez creado este contenedor, podemos ir a nuestro Access Controller aquí, y asignarle el rol de Storage Blob Data Contributor a ese mismo Manage Identity. En este caso, aquí está. Si no les sirve, buscándolo, pueden asignarlo manualmente, y aquí hacemos lo mismo, de Acme. Dagem Storage. Y le damos Review and Assign, y ya por este lado, tenemos los dos permisos más importantes que vamos a necesitar para que esta Manage Identity pueda accesar a la cuenta como tal. Después, Data Rigs como tal, necesita poder procesar los archivos de manera eficiente, y en este caso, hay un cierto protocolo que se llama File Notifications que viene en juego, y para poder dejar que Data Rigs se suscriba a las notificaciones del Storage Account, necesitamos activar otros roles a la vez también. En este caso, el primero viene siendo el Storage Queue Data Contributor, que nos va a dejar poder suscribirnos al queue de notificaciones de la cuenta de Storage, como mismo hablamos, viene aquí, se le asigna al Manage Identity, y Acme.dagem Storage, le damos seleccionar, y lo seleccionamos, y esto va a permitir que Data Rigs, la plataforma, pueda capturar las notificaciones emitidas por esta cuenta, y reflejar esos cambios a tiempo real, al lado de la plataforma también. También es recomendable, es opcional, pero es altamente recomendable que asignemos dos roles adicionales, que va a permitir automatizar este proceso de setear los eventos de los archivos como tal, que genere esta Storage Account. Como dijimos, esto es altamente opcional, pero sí es recomendable. Si nos vamos aquí, tendríamos que buscar estos dos roles, primero viene siendo el Storage Account Contributor, y esto va a permitir que Data Rigs maneje el acceso por nosotros, y que no tengamos que definirlo manualmente. Y aquí le damos aquí, y buscamos el mismo que ya teníamos. Perfecto, y ya estos serían todo lo que tenemos que manejar a nivel de Storage Account, y haría falta un rol adicional a nivel de Research Group, como podemos ver aquí, que vendría siendo el de Event Grid, Event Subscription Contributor. Y como pueden ver aquí, si lo buscamos, si parece que se llama Event Grid, y esto permite que Data Rigs, a través de este Manager Intensity, pueda manejar las suscripciones de Event Grid, de estos Storage Accounts también. Realmente esto es opcional, y nada más es un incentivo, tanto de performance, como al futuro para poder estabilizar el setup de ustedes. Y ya esto vendría siendo todo del lado de Azure, y ya nos podemos dirigir a la plataforma de Data Rigs, para poder hacer la creación del Storage Credential, y del External Location, que nos va a permitir accesar nuestro Cloud Object Storage. Entonces, vamos ahí. You can cut it out, and give music. Ok, now we can get started. One, two, three, go. Ok, ya dentro de la plataforma de Data Rigs, nos vamos a dirigir al Workspace específico, en el que estamos trabajando, y algo súper importante, es que estos Storage Credentials y External Locations, pueden estar definidos, ya a nivel de Workspace, o a nivel de la cuenta en su totalidad, o incluso, se puede compartir entre Workspaces específicos, sin tener que todos tengan acceso a ellos. Esto ya totalmente depende del behavior que quieran lograr a través de la plataforma, pero por ahora mantengámoslo muy simple, y nada más va a estar scoped a este Workspace como tal. Entonces, en este caso, vamos a dirigirnos al tab de Catálogo, al de External Data, y aquí vamos a poder ver estos dos tabs, tanto de External Locations, como Storage Credentials. Si nos dirigimos al de Storage Credentials, las únicas dos cosas, bueno, primero el tipo de credencial que vamos a utilizar, como estamos usando Blob Storage, en este caso un Azure Managed Identity, y aquí le ponemos el nombre, en este caso voy a poner a CREDITAL STORAGE, y lo único que necesitamos es el ID del conector, que creamos del lado de Azure, eso lo pueden copiar y pegar del resource como tal, como lo estoy haciendo yo por estos lados. Como pueden ver, ya esto se creó de manera exitosa, y podemos ir ahora al tab de External Locations. Aquí déjenme poner esto acá. Y puedes cortar esta parte también, y empezar a volver. Solo quiero tener todo en mano. Ok, una vez creado nuestro Storage Credentials, ya podemos ir y dirigirnos a crear el External Location. En este caso, nada más hay que darle clic a este botón, y aquí podemos poner ACME, por ejemplo, que es el nombre de nuestro contenedor. Las únicas dos cosas que tenemos que hacer, es utilizar el Managed Identity que ya creamos, como podemos ver este que está aquí, y el que acabamos de definir, y tenemos que hacer el path o el URL a donde está dirigido, de donde se encuentra nuestro contenedor. Entonces, en este caso, lo voy a copiar de aquí, y después lo pegamos al nivel superior. Como podemos ver, el contenedor se llama ACME, la Storage Account se llama ACME Dagen Storage, y aquí voy a decir for Windows.net slash, y en este caso queremos que tenga acceso a todo el contenedor, entonces no lo vamos a copiar a nivel de External Location, pero más a nivel de catálogo como tal, lo cual lo vamos a ver dentro de un segundo. copiamos y pegamos esto aquí, nos aseguramos de que estemos usando el Storage Credential correcto, y ya le podemos dar a crear. Hay esta opción de poder limitar el uso de este External Location a únicamente leer, pero esto es totalmente opcional, dependiendo de lo que quieren lograr con esto. Una vez le damos a crear, podemos ver que nuestro External Location se creó, y aquí le podemos dar al botón de Test Connection para asegurarnos de que sí tenga el acceso correcto a nuestro contenedor. Como podemos ver, aquí puede hacer todo esto, entonces la conexión es exitosa, y ya hemos creado nuestro Storage Credential y External Location. ¿Qué podemos hacer con esto? Ya podríamos dirigirnos a crear un catálogo, lo cual no íbamos a poder hacer anteriormente, porque no teníamos una locación definida. Entonces, por ejemplo, si yo venía aquí y escribía AcmeDev, debido a que no tenemos un Default Location establecido, como se habló en el primer episodio, y le damos crear, en este caso no nos va a dejar seguir. Una vez que ya tenemos este contenedor activado, sí nos va a dejar proceder, y como habíamos hablado, quiero hacer que este catálogo esté debajo del pathDev, entonces no va a tener acceso al BrutePath, y no nos tenemos que preocupar por el acceso como tal, ya le podemos dar crear, y podemos ver que ya tenemos un catálogo nuevo dentro de nuestro Workspace. Y esto sería todo por el episodio de hoy, muchísimas gracias por su atención.